Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la 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 A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida La 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, la 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 Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade One day my father, he told me, son, don't let it slip away, he took me in his arms, I heard him say When you get older, your wild heart will live for younger days, think of me if ever you're afraid He said, one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember My father told me when I was just a child, these are the nights to never die My father told me ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He said one day you'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights that never died My father told me These are the nights that never die My father told me My father told me when I was just a child ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!